José Alberto, nos acercamos a las 12.25 de este mediodía, de este 5 de enero, y vamos a pasar ahora al capítulo de infraestructura. Después de que se anunciara hace unos días la construcción del cuarto aparcamiento subterráneo en Nerja, que, como recordamos, va a ir en Burriana, vamos a escuchar la pregunta que quiere hacerle este energeño. Bueno, señor alcalde, quería saber si va a haber algún tipo de solución gratuita de aparcamiento en Nerja, dadas las mayores dificultades que encontramos los ciudadanos para estacionar nuestros vehículos. Gracias. Pues la solución y el contexto al vecino pasa por una doble vertiente. Una, la de la política de construcción de aparcamiento subterráneo. Y, como bien ha dicho usted, hoy me confirmaba el concejal de infraestructura, José Alberto Tomé, que ya se han iniciado los trabajos geotécnicos en la parcela de este cuarto aparcamiento allí en el entorno de la playa de Burriana para, de alguna forma, ya terminar de cerrar aspectos técnicos importantes en el proyecto básico y próximo de ejecución. Y dos, intentar habilitar zonas de aparcamiento en superficie allí donde la calle o la plaza lo permite. Porque, desgraciadamente, aunque uno tenga voluntad, pues no en todas partes se pueden habilitar plazas de aparcamiento por falta de superficie o incluso porque la propia normativa no lo facilite. Por tanto, le digo que nuestra preocupación pasa por continuar con la construcción de aparcamiento subterráneo y, sobre todo, por seguir habilitando plazas de aparcamiento en superficie, pues como se ha hecho recientemente en determinadas zonas, como en el entorno de Cantarero allí junto al cementerio, pues en la zona de Capistrano, en Maro también se han habilitado zonas de aparcamiento en superficie, en la zona del playazo. En definitiva, allí donde entendemos nosotros que puede haber una bolsa de aparcamiento en superficie y, una vez que contamos con el beneplácito de los servicios de infraestructura y, por supuesto, también con el beneplácito de la policía local, intentamos crear esas plazas de aparcamiento en superficie que, evidentemente, tienen un carácter gratuito a diferencia de lo que ocurre en otras ciudades y pueblos de la comarca de la Sarquí y de la provincia de Málaga, donde los ayuntamientos han apostado por esa política de creación de zonas azules, que tiene, como usted bien sabe, esa consecuencia perjudicial desde el punto de vista económico, que significa aparcar en una zona, pero pagar. Nosotros esa opción la hemos descartado en Nerja y, por tanto, vamos a seguir facilitando que los ciudadanos sigan aparcando en superficie, en las plazas y calles de Nerja de forma totalmente gratuita. Hablando de proyectos, José Alberto, creo que también habría que mencionar el parque de bomberos. Hay un vecino que pregunta si la Diputación ha dado alguna respuesta oficial a la propuesta que se hizo desde el ayuntamiento, que recordemos para nuestros oyentes era la de que iniciara esa primera fase de construcción del futuro parque de bomberos de Nerja. Es un tema, será porque mi propia perspectiva, pero es un tema que para mí tiene una importante preocupación, porque yo estoy convencido que disponer de buenas infraestructuras, de buenos medios, de buenos bomberos, significa estar muy bien posicionado para responder con la mayor celeridad posible ante un siniestro, ante un incendio, que puede no solo afectar a bienes materiales, sino sobre todo afectar a las personas y, por tanto, hablamos de riesgos en cuanto a la vida humana y para mí eso es básico y prioritario. Desde la concienciación de la importancia que este proyecto tiene para Nerja, no hago más que insistir a la Administración Autonómica y, en este caso en concreto, a la Diputación Provincial sobre la necesidad de impulsar con la mayor rapidez posible este proyecto tan importante para Nerja. Yo quiero que los nergeños sepan que desde finales de 2008, si no me falla la memoria, el ayuntamiento acuerda en pleno ceder la parcela a la Diputación Provincial para poner en marcha este importante proyecto para Nerja. La Diputación tardó lo suyo, pero hizo también su deber, redactó el proyecto necesario para la construcción del parque y nos quedaba por abrir la última puerta, en este caso, la implicación de la Junta desde el punto de vista de la financiación, porque los parques de bomberos se financian con el apoyo económico de la Junta de Andalucía. Bien, recibí ese jarro de agua fría por parte del representante del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, de que no había posibilidades económicas para impulsar este importante proyecto para Nerja. Y como consecuencia de la insistencia y, sobre todo, como consecuencia del ofrecimiento que le hice al presidente de la Diputación y al diputado correspondiente de que el ayuntamiento pudiera anticipar una aportación para financiar la que pudiera ser una primera fase para, en definitiva, arrancar con este proyecto, me consta que eso ha servido para que también la Diputación y la Junta se sienten y valoren otras alternativas, como puede ser el disponer de bajas presupuestarias que se han producido en las adjudicaciones de otros proyectos, de utilizar partidas presupuestarias sobrantes e incluso también valorar el ofrecimiento del ayuntamiento de Nerja. El día 30 de diciembre, en Málaga, la Diputación, celebramos una Junta General del Consorcio de Bomberos. Hablamos de este asunto, como usted puede imaginar, planteado por el alcalde de Nerja y una respuesta por parte del presidente del consorcio, que es además diputado responsable de Bomberos, que en este mes de enero habrá un pronunciamiento definitivo acerca de la fórmula que Diputación y Junta vayan a utilizar para reactivar este proyecto. Yo espero y deseo que en febrero, en marzo, podamos estar hablando de la construcción del Parque de Bomberos de Nerja. Pues, José Alberto, a las doce y media de la mañana, en el 103.3 de tu emisora, continúa el alcalde Responde. Vamos a tomarnos un respiro y volvemos aquí, en unos minutos. Pues seguimos aquí a las una menos veinticinco de la tarde, en el alcalde Responde, en el 103.3, Radio Nerja. Bueno, José Alberto, de los proyectos que hemos estado hablando anteriormente, vamos a pasar a las reivindicaciones que mes tras mes preocupan a nuestros vecinos. Vamos a escuchar la siguiente pregunta. Me gustaría saber cómo marcha el proyecto de la depuradora y del campo de gol. Pues una preocupación muy importante la que tiene esta vecina, porque me ha planteado dos proyectos que son muy importantes para el municipio de Nerja y, desgraciadamente, no andan como yo quiero pensar que los nergeños y las nergeñas deseamos que anden. Me pregunto usted por la depuradora. Y yo le digo que estamos pendientes de recibir información del Ministerio de Medio Ambiente, porque hace ya algunas semanas la Junta de Andalucía envió al Ministerio la documentación necesaria para que el Ministerio haga lo que le corresponde, que no es otra cosa en estos momentos que tramitar lo que se llama la Declaración de Impacto Ambiental. Una vez que se tramite por parte del Ministerio de Medio Ambiente la Declaración de Impacto Ambiental y esta sea favorable, habremos llegado al último peldaño de esta larga y dificultosa escalera y ello permitirá al Ministerio, si hay financiación en los presupuestos del Estado, poder licitar por fin el proyecto y obra de la depuradora de Nerja. Y eso significa, porque no quiero crear falsas expectativas a los vecinos y a las vecinas, y eso significa que en un plazo breve vamos a ver la depuradora en construcción y calles de Nerja levantadas porque haya que introducir colectores de saneamiento. Pues no, no desgraciadamente, porque una vez que el Ministerio ponga en marcha la licitación de este importante proyecto, significará que hay que seleccionar, tendrá el Ministerio que seleccionar a la empresa que asuma esa responsabilidad de redactar el proyecto definitivo de saneamiento integral de Nerja y posteriormente esa misma empresa tendrá que ejecutar dicho proyecto. Por eso le digo que, siendo optimista y pensando que ambas Administraciones, especialmente ahora la del Estado, cumpla con sus obligaciones y ejerza adecuadamente sus responsabilidades, y teniendo en cuenta que acabamos de iniciar el 2011, podría ser un éxito si se llegara a ese 2015 con ese vertido cero que hace algunos días anunciaba el responsable de la Agencia Andaluza del Agua para eliminar definitivamente este punto negro que Nerja desde el punto de vista de la depuración de las aguas residuales.